La Fundación Apaskovi tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Empresas como Rexan nos apoyan y ayudan para poder cumplir este objetivo. Y por esto les queremos agradecer las oportunidades que nos brindan. Muchas gracias. Para nosotros, haber realizado estos trabajos han sido de gran satisfacción. Por los ratos que hemos compartido, por la participación e implicación y sobre todo porque hemos aprendido. Todos los centros, el de día, ocio, residencia y ocupacionales, hemos puesto nuestro granito de arena. Por ello, también agradecer a todos los usuarios, sus familias y profesionales que han colaborado para que este proyecto saliera adelante. 24 de mayo de 2013. Nos encontramos en el centro de ocupacional Comeranejo y aquí Nieves nos va a explicar el proceso de reciclaje que tenemos con las latas. Cuéntanos, Nieves. Lo primero... Hola, buenos días. Mirad, lo primero que hacemos es que hemos pedido a todos los usuarios que nos traigan latas que van recogiendo de su casa y de su meridio. ¿No lo ves? Sí. ¿Qué es lo primero que hacemos? Venga, cuéntanos. La empresa Rexan nos ha dejado... ¿Tú contenedor? Bueno, para dos. Bueno, dejado para ir echando... Los botes. Venga, echa los botes ahí. Y cada uno, ¿no, Nieves? Viene de casa y él solo lo echa aquí, ¿no? Lo echamos aquí y después lo que hacemos nosotros, lo limpiamos... Venga, vamos a limpieza. Limpieza, muy bien. Venga. A la limpieza. Esto es una cadena de montaje. Esto es una cadena de montaje. Y aquí el proceso de lavado, ¿no? Muy bien. Aquí es el proceso de lavado, está Juan y Antonio. Muy bien. Que los aclaran y los ponen a escurrir. Muy bien. Y nos lo llevamos a otra zona del vivero para que vayan secándose. Muy bien. ¿Cómo vas? A ver. Venga, seguimos en las siguientes secuales, Nieves. Venga, bueno, pues aquí lo que... Como hemos decidido hacer una escultura con los botes abiertos, pues estamos cortando los botes para sacarle toda la lámina. Está ahí Juanma cortando. A ver cómo lo haces, Juanma. A ver, Juanma, ¿cómo lo vas haciendo? Y luego... Ahí lo cortamos para luego la laminita, ¿no? Sí, eso es. Muy bien. Luego ya... Está duro, ¿eh, Juanma? Me cago en la leche. Y luego sacamos la lámina, ¿no? ¿Cómo sacamos la lámina luego? Ahí, ¿no? Aquí estamos sacando la lámina. A la vuelta le quita lo duro, ¿no? Sí. A ver. No sé. Luego todas estas sombras, pues se las mandaremos a rezar. Ahí, ya tenemos la lámina para cubrir la sombrilla, ¿no? Bueno. Muy bien. Muy bien, Juanma. Te veo, me cago, ¿entiendes? Ahí ese arista es la mardura. Luego ya, coser y cantar. Está importante, ¿eh? Es que... Vamos, rápido, rápido. Muy bien. Y aquí tenemos el resto de las tapas de las latas, ¿no? Para seguir reciclando. Muy bien, muy bien. Vamos al siguiente proceso. Vamos al siguiente proceso. Venga, que vaya bien la mañana. Hasta luego. Venga, hasta luego. Estamos en la siguiente fase, la fase 4, que es... Nieves, cuéntanos. A ver, la fase 4 consiste en hacer un dobladillo a la chapa para que no nos... No queden los bordes cortantes, ¿no? Sí. Y entonces, aquí, haces una recta ahí en condiciones, ¿no? Eso es. Y lo doblamos con ayuda de la chapa esta. Del borde secantero. Con ayuda. Eso es. Marcas el casto, ¿no? Marca el casto. Bien protegida las manos como antes, que se corta como el comero. Eso es. Y la vez, lo tenemos doblado, los cantos. Le pasas un maderito, ¿no? Para hacer bien. No, mira, se lo pasamos a Paquita porque nos da... Ah, un golpe de maticito. En las esquinas. Las esquinas que se dan los peón, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y ahora se lo pasamos a Miguel. A ver, Miguel. Ya alísalo. Pasa con el borde de la madera. Ahí está. Y conseguimos que la lámina estiradita... ...esté bien estiradita. Como el ejemplo que aquí tenemos, ¿no? El resultado existe. ¿Vale? Y ya se lo llevamos para que lo cosan en la sobrilla. ¿Qué es el nuevo? El siguiente proceso, Nieves, ¿qué consiste? Bueno, pues este es el último proceso que estamos haciendo. Es colocar las chapas ya estiradas en la sombrilla, en la cintura que tenemos. Muy bien. Entonces consiste en ir haciendo, con un punzón, pintando las dos chapas. Ajá. Y una vez que la tenemos agujereada... Le pones ese remache dorado que he visto aquí, ¿no? Le pones un remache doradito. Ahí va. Aquí, que lo abrimos por abajo y queda perfectamente ya. Hacemos el agujero, se mete el remache y por atrás, voy a verlo para que lo vean, se abren las patillas. Aquí vemos que se abren las patillas del remache. Y entonces ya queda cosido, ¿no? Y así sería el final de cubrir la sombrilla, ¿no? Eso. Con material reciclado de refrescos, ¿no? Muy bien. ¿Y esto, Nieves, qué era de un concurso? Pues la empresa Rezan ha organizado un concurso anual en el que se presentan esculturas para un premio. Para un premio, ¿no? Sí. Perfecto. Y nosotros hemos optado al concurso. A ver si conseguimos el premio para luego invertir aquí, lo que sea. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por venir. Sin más, un saludo, Centro Ocupacional Colmenarejo, Villalba. 3 de junio de 2013. Ya han concluido la sombrilla de reciclaje con las latas. Aquí lo han concluido los compañeros. Van a forrar el palo de hierro, van a forrarlo también con latas recicladas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!